También importante relacionar que esta mañana ha sido un caso, según un resultado profesional muy importante en el área metropolitana. Esta mañana, aproximadamente a las 2 y 30, fue liberado, justo por la que se encontraba secuestrada en el municipio de Villalrosario. Ese señor había llegado a la ciudad de Cúcuta el día 4 de junio, procedente de México. Esta persona apenas llega aquí a la ciudad de Cúcuta, es trasladada al municipio de Villalrosario, donde es secuestrada y donde es denunciado este caso. El día 4 de junio fue la novedad y el día de ayer en la noche colocan en conocimiento del gaula de la policía en la ciudad de Bogotá la familia de esta persona, el cual ya le empezó a hacer una exigencia económica, están pidiendo 700 mil dólares inicialmente para que fuera liberada. Y nuevamente tiene conocimiento del gaula de la policía, se inician las investigaciones correspondientes, haciendo seguimiento mediante cámaras en la ciudad, desde la llegada a la ciudad de Cúcuta, donde el día de ayer logramos determinar el lugar donde ha sido llevado. Y por orden de un fiscal de gaula, se realizan tres direcciones de allanamiento y registro en el municipio de Villalrosario, donde llega nuestro gaula el día de ayer. A ese lugar se hacen tres direcciones de allanamiento y registro, donde se pudo también establecer que una de las viviendas que fueron allanadas fue el sitio donde se han realizado las grabaciones con las cuales tenía a esta persona amarrada en ese lugar y donde está habiendo la exigencia económica del dinero que había mencionado anteriormente. Se hallan al lugar, se capturan cuatro personas, tres ciudadanos venezolanos, un ciudadano colombiano, se cortan tres celulares y obviamente es liberada a esta persona. Apenas en este momento estamos en todas las direcciones de judicialización de ese caso, que es muy importante donde se logra liberar a esta persona y ya se encuentra bajo protección de la Policía Nacional.